Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Vamos a ver el caso de Martín. Martín, paciente mestizo. Podríamos hablar de varias razas, pudel, bichón, maltés, lasa, apso, apso de terrio, puede tenerle varias cosas. El paciente de 7 años de edad, la propietaria es Catalina Alias. Bueno, el paciente refiere, ella hace días lo llevó a una clínica veterinaria. Yo quisiera, Catalina, que nos cuentes más o menos qué fue lo que pasó y por qué lo llevaste. Yo lo llevé a la clínica veterinaria porque él empezó muy inquieto, demasiado inquieto en la casa. Al principio, pues nosotros somos súper místicas y empezamos a decirle que está presintiendo algo, se está sintiendo mal por algo, porque parecía...